El verbo nos da información sobre los accidentes gramaticales, quién realiza la acción y cuántos la realizan, cuándo ha ocurrido, lo que piensa el hablante de esa acción y si el sujeto es activo o pasivo. La lengua latina es sintética, es decir, introduce variaciones en la palabra que aportan todos esos significados. Veamos cómo. El verbo latino tiene tres temas, a los que podemos llamar para entendernos raíz del verbo, a partir de los que se forman distintos tiempos o modos del verbo. Podría ser peor, el griego tiene cuatro temas. En la mayoría de los verbos, los tres temas derivan de un solo lexema o raíz, pero en otros son lexemas distintos o con un origen común y reconocible. En español conservamos un ejemplo de este modelo, en verbo como ir-voy-fui o soy-es-fui. Del tema de presente se obtienen tres tiempos en tres modos. Presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto, en indicativo, subjuntivo e imperativo. Para distinguir las siete formas se añade un sufijo o característica modal y temporal al tema. Y de ese modo, con la unión de tema y sufijo, el hablante puede dar información sobre tiempo y modo. La información sobre persona, número y voz se encuentra en las desinencias personales, de las que hay dos series, una para voz activa y otra para voz pasiva. De modo que, si memorizas las desinencias personales y las características modales y temporales, tienes en tu poder la conjugación latina del tema de presente. No te pierdas el vídeo sobre los temas de perfecto y supino.